¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si ahí dentro había algo que hacer, me parece que no, así que vamos directamente aquí y ya está, a completar el episodio. Bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 Se han aparecido casi 5 centauros Los coyotes rojos Y los otros, ¿no? Que también dan bastante experiencia Hostia puta, tío Pues, si combinamos esto con los que ya comenté En el episodio anterior, chicos Es decir, bueno, si equipamos El último arma que nos dieron, que de hecho está equipada ya Que es esta, la de gaviotas, pues Al caer por menos hasta la mitad de la vida Se activa extra experiencia Esa habilidad aumenta al doble Pues toda la experiencia que se reciba Inclusive para los miembros del grupo, ¿vale? Es decir, no solamente para Sora, sino para los demás Que estén en el combate, pero Podemos potenciar más ese efecto Si con Sora equipamos la misma habilidad Es decir, esta experiencia ¿Vale? Estaría dos veces equipada Con lo cual, pues, ganaríamos un total de Bueno, el triple, no sé cuánto es Son 200% o 300%, ¿vale? Pero, evidentemente Hay una contra bastante gorda Y es que Sora tiene que estar con, bueno La mitad de la vida o menos, ¿vale? Y eso, evidentemente, es un poco arriesgado, ¿no? Es un poco ir a lo loco, vaya Pero bueno Está bastante bien, la verdad Para aumentar nivel rápidamente Así que vale Visto esto, pues sigamos Por aquí arriba Ahí está Se nos va el infiltrado Ya sé que Mulan es fea, tío Pero no te escondas A ver un momento Esto sería cojonudo romperlo Con la forma maestra, ¿no? Pero Sí, vamos a ver Vamos a A fusionarnos Venga Si nos sale la antiforma Vale Ay, eso es Puntos de fusión Venga, muy ricos Muy ricos, venga Chupa puntos Ahora, vamos Al bote Si, vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 ¿Qué es eso? El hombre en negro. Uno de los malos. Yo lo sabía. Hay un rumor en la ciudad de Imperial about a un hombre en negro lurking en las montañas. He estado aquí detrás de él, pero cuando llegaste, me perdí. Sorry. No te disminuyen, pero me pregunto dónde fue. Joder. ¿Otra vez, tío, todo esto? Es hora, pero estás flipando, tío. Soy un montón. Hostia. Echame una mano, negro. Vaya, encima estamos solos, no es hora. Joder. Al hombre misterioso. Vale. No vale, tío. Joder, sois mil contra uno. Una trampa. Venga, vamos ahí. Vale. Una trampa. Venga, vamos ahí. ¡Suscríbete al canal! ¿Riku? ¿Riku? No. ¿Estás bien? ¿Habaste? ¿Habaste? No. ¿Habaste? 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 ¿Qué ahora? Creo que debemos eliminar todos los heartlesses primero. ¿Qué fue eso? Vamos, debemos salir de la montaña. Ok. Vale. Se han metido otra vez los tres grupos. Mulan, Goofy y Donald. Bueno. Pinta mal la cosa, eh. ¿Qué demonios era el tipo de negro? Vamos a ver. Para colmo viene algo más. ¿Qué es esto, tío? Un jefe. Y va hacia el castillo. La ciudad. Vale. Pues siguiente parada. La ciudad. Vaya cara de mala, hostia, tío. Me ha asustado. Joder. Maldito anciano. Pues nada. Vamos a hacer un poco... Un palón para guardar. Un palón para guardar. Un palón para guardar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale. Vale. Ahora tenemos que cruzar todo esto. Toda la, la montaña esta. Oh, todavía no hay nada awaitido. that are噓 A ver ¿Hay cofres? Sí, pero están abiertos Están abiertos, vale Pues nada Vale, y quedan a Stonebecketer Fest Hostia, hostia, hostia Vale, fijaros ahora La experiencia que nos da Es el triple experiencia Es una pasada, tío Ahora que estamos con menos de la mitad de la vida De hecho tenemos 16 sobre 40 puntos Pues toda la experiencia se triplica Pero evidentemente Como os he dicho antes, hay una contra bastante grande Y es que ahora es hora de engolpe Posiblemente muera, ¿no? En fin, vamos a esperar a que Recibamos algún punto de curación Hostia, es que con estos no, tío Nos curamos directamente, que no me fío Estos pegan hostias como panes, tío Míralo Joder Te tengo Vamos, caballino Por ahí Vale A ver Ahí tenemos una corona Vamos a ver si podemos cogerla Va a ser que si Es hora, venga Venga ya, tío No me puedo creer que no la cojas, hijo A ver Vale, si se puede coger, sí A ver Ahora Al filo Muy bien Vamos a utilizar un momento la forma sabia No se puede, ¿por qué? Ah, vale Porque no está Donald en el grupo Vamos a ver No era ahora Ahora sí, vale Bueno Es que la tenemos en un nivel bajísimo, tío En el nivel 1, concretamente Bueno, nivel 2 Las demás están más elevadas Nivel 6 Bueno, esta tampoco está ni usada siquiera La forma suma Pero la forma maestra sí Nivel 4 Nivel 2 Nivel 6 Y nivel 1 Vale, pues vamos a empezar usando la Forma sabia Vamos a ver Ahora Venga Bien Bien Es por aquí supongo Plazo imperial Sí Vamos a ver Con el nivel que estamos ahora Yo tengo Bueno, la sensación de que el jefe que va a salir Será pan comido ¿Eh? Pero si todo está en orden ¿Qué ha pasado aquí? Vaya, vaya ¿Quién tenemos aquí? Mirad quién fue a aparecer Eso lo decís por vosotros, ¿no? ¿Qué? ¿Pasa algo? Nos alegra que no estéis vestidos de negro ¿Le habéis visto? Sí, está en el palacio, ¿sabes? Pues venga, al palacio Marchando Ajá ¿Cómo no? Lo sin antes una pequeña emboscada Pues Vamos allá Vamos Vamos, en corazones Abrir paso, cabrones Venga, uno menos A ver, a ver Me toca Toma, un contragolpe Buena esa, eso era muy buena, tío Bien Facilito Combate sencillo Bueno Al palacio De prisa A ver, tenemos algo nuevo Sí Objetos Objetos Que es el guijarro de poder Vale Ya está, ¿verdad? Ah, sí Eh, somos del círculo de lectores Abrirme la puerta Venga ya ¿En serio, tío? ¿Qué sois, monos? ¿O cómo va esto? Vaya facilidad Tenéis para trepar, tío Hostia puta Joder Ahí está Vaya pasada, tío Vaya pasada, tío Cómo se han colado tan rápido Joder Bueno, a ver Vamos a Hablar con este A ver A ver, tú quién eres Individuo Identifícate A ver, a ver, a ver Es un puto viejo, tío ¿Esto qué es? Hostia Pues nada A la carga Incorporios Vale Take this Take this Vale, Sora, ¿qué coño haces? Eres Goku, tío, ¿qué haces ahora? A ver, a ver, cuidado, cuidado, cuidado Vale Bien Supongo que no era Riku, pues sí Eso parece Lo siento, Sora Nada, no te preocupes, ya la encontraremos No puedo quedarme, me preocupa San Pues venga De acuerdo Excelencia, Shang, ha sucedido algo terrible Vimos un monstruo enorme volar desde las montañas hacia la ciudad ¿Lo habéis visto por aquí? Ah, así que es tal como dijo el muchacho ¿No es cierto, capitán? Sí, Excelencia Veréis, un extraño joven nos visitó no hace mucho El capital luchó con el visitante, pero fue rápidamente vencido Sí, para mi deshonra Parece que el joven era ese tipo de negro sobre el que corren rumores ¿Mencionó el nombre de Riku? No dio nombre alguno, fue bastante maleducado Maleducado Entonces era Riku Riku pertenece a la organización Ahí va Pero, ¿para qué vendría hasta aquí? Buena pregunta Ventos misterios, tío Echaré un vistazo afuera Bulan Shang, cuida del emperador Yo estaré bien con ellos Sí, claro No hay duda Esto es lo cierto No hay que preocuparse Si vosotros nos protegéis ¡Deprisa! Vale, entonces ahora qué Vamos a ver, tenemos que salir Pero antes de salir vamos a coger todo lo que haya Aquí hay dos coronas Y dos cofres Por ahora Ah, no, hay cuatro cofres Hay dos más escondidos aquí Vale ¿Qué tenemos? Más páginas arrancadas Para el bosque de los cienacres Perfecto Esto es ¿Qué será? ¿Qué será el mapa, verdad? Sí, mapa del palacio Muy bien A ver Otro cofres por aquí Un escudo Anda, a ver Un escudo para Goofy ¿Qué tiene? Escudo de gran fuerza Capaz de bloquear varios ataques Aumenta en tres la defensa En situaciones críticas Es decir, cuando baja La vida en rojo Pues aumenta Automáticamente la defensa En tres puntos Pero No compensa, ¿no? Baja la fuerza En dos puntos Nada A ver Tenemos más cosas Con Sora ¿Qué tenemos? Extra hielo Y nada más Vale A ver Me gustaría equipar Estabilidad Trio El límite Trio Pero A ver ¿Qué demonios quitamos? Vamos a ver Nada Es que no No compensa quitar nada Tío No compensa Bueno Vamos a dejarlo así Ya está O si no Esperad Tenemos unos cuantos impulsos Hábiles En el baúl ¿Verdad? Tenemos 15 ¿Dónde va a parar? Pues sí Vamos a utilizar Dos ahora Utilizamos 5 Y ya está Vale Ahora sí Muy bien ¿Qué más tenemos Como nuevo? A ver Orichalcum Un mineral muy raro Y preciado Sirve de ingrediente Para fabricar objetos Muy bien El escudo este Vale Ahora sí A ver Esa corona Está un poco alta ¿Verdad? Uy casi llega Tío Vale Esta sí Pero esta que está aquí Me da a mí que ya no No se va a poder coger Está más alta A ver Imposible Sí Está imposible coger ¿No? A la vista está Por ahora Nada Oh Una receta A ver Por aquí detrás Hay otro cofre ¿Verdad? Sí Están bastante escondidos Tío Estos cofres Joder No hay más ¿Verdad? Nada por aquí Nada por allá Una corona Una que no se puede coger Perfecto Bueno Vamos a dejarlo aquí chicos Vamos a guardar Y vamos a dejar aquí El capítulo Así que como siempre Gracias a los que me seguís Un saludo para todos Espero que este episodio Pues os haya gustado Y nada Hasta la próxima